¿Pero qué pasa, jugones? Bienvenidos a vuestro vídeo de Adore en Español. Sí, sí, Adore en Español. Yo sé que eso lo está en inglés y en portugués, porque es una desarrolladora de Brasil, ¿vale? Cadabra Games, no el cadabra que estáis pensando, este cadabra, ¿vale? Pues este juego, ¿qué es Adore? Pues es un juego de acción y colección de criaturas, muy chulo, donde le dan un toque innovador en el combate, porque Luca, nuestro protagonista, invoca a las criaturas para que luchen por él. Oye, ¿cómo te llamas? Luca, por... Si te está molando la idea, te está molando el vídeo, quédate con nosotros en Planeta Jugones, porque en este vídeo vamos a ver tanto el tutorial como la historia toda en español, con voces y todo, para que lo disfrutéis. Y si te mola, la semana que viene vamos a traer el comienzo de la historia y todos nuestros consejos, nuestras opiniones y demás, hasta el primer boss. Así que nada, súbete a bordo, abróchate, que despegamos a Planeta Jugones. En el inicio, Draknar, el dios de las criaturas, usó la esencia divina para crear el mundo de Gaterdryk. Sin embargo, Ixer, el semidios del fin, lanzó una maldición sobre Gaterdryk. Y se enfrentó cara a cara con el dios de las criaturas, llevando a Draknar a su fin. Ahora está en posesión del templo de Draknar y tiene sus garras en la esencia divina. Desde entonces, Ixer ha controlado el ciclo entero, desde la creación hasta el final. Estoy rompiendo aquí las tinazas, lo típico, a ver si me dan oro, vale, no me han dado oro. Bueno, tengo uno de oro, eh. Pues como me ven oro, yo voy a perder mucho tiempo aquí. Vale, uh, capturar, vale. Hay que mantener L1 para capturar. Ya sabéis que aquí estamos jugando en el PC con mando de Xbox, vale, pero lo voy a decir también con los botones de play. Ahí habéis visto que tengo que mantener con L1 para poder capturar al bicho, vale. Tengo que estar dentro de la zona esa marcada por las líneas. Cuanto más herido esté el bicho, creo que más pequeña es la zona y más rápido se captura, vale. Ahora como tiene toda la vida y no puedo golpearlo, pues bueno, estoy aquí esquivando un poco todo lo que puedo. Por fin, bueno, voy a perder un poco de vida, pero lo pillamos. Y ya tenemos a Micra. Ahí está, y ya somos todo un adorador, jugones, porque... Oh, disfrutemos de la música. Ya estamos escuchando la música, nos venimos arriba. Ya tenemos a nuestra primera criatura en Adore. La ardilla rabiosa, vale, pues como la ardilla rabiosa lo vamos abajo en su dibujo, que está a la X de Xbox, vale, que sería el cuadrado de play. Pues nada, con eso simplemente, con usarlo, lo sacamos. Vale, golpea dos veces. ¡Bum! ¡Reventado! Genial, pues continuamos a ver qué noticia este punto. Ataque especial, vale, cuando la barra se carga, la barra verde, y ya salen las llamas alrededor del dibujo, vale, pues tenemos el ataque especial. Cada vez que golpea a una criatura, le sube, le carga la barra para todos, vale. Y cuando la barra está cargada y tenemos las llamas, el siguiente ataque será su ataque especial seguro. Ahora, aquí estamos viendo que si volvemos a pulsar el botón que está asignando a nuestra criatura, en este caso la X, pues lo llamamos de vuelta, vale. Entonces aquí vamos a ver cómo se hace. Dos golpes, tres, no lo matamos, lo llamamos de vuelta, esquivamos el ataque y rematamos. Eso es. Vale, vamos a probar de nuevo con este. Dos golpes, tres, vale, no lo matan. Lo quito, porque si no, va a golpear a nuestro micas. Vamos de nuevo. ¡Bum! Eso es. Vale, aquí sigo. Bueno, no hay tiempo para pillarlos todos. Vamos así con el tutorial. Vale, daño fatal, vale. Las criaturas cuando bajan a uno de vida, vale, no mueren. Pero si le siguen golpeando esa vida, nos la restan a nosotros, la vida del jugador, ¿no? De Luca. Entonces están como malditos, lo llaman así en el juego, y solo podemos jurar si vuelven al campamento base, ¿vale? Pues eso. Entonces su vida es tan importante como la nuestra, porque como los maten a ellos, nos matan a nosotros. Vale, aquí hemos visto que pulsando la izquierda tenemos el botón del panel del adorador, ¿vale? Donde podemos ver, pues, un montón de información como nuestros objetos, nuestros personajes, pues, las misiones y demás. Vamos a ir aquí con el combate, ¿vale? Hemos hecho, pues, como sabéis, le damos una vez a like para sacar a nuestra artilla, la diosa loca. La volvemos a meter a alguien ahí, y ya está. Como hemos observado los ataques, no nos han tocado y hemos podido rematarla sin ningún problema. Hay que saber jugar con eso. Y bueno, este es el tutorial. Todavía solo tenemos una criatura, pero muy, muy, muy pronto. Ya sabéis, en el vídeo de la semana que viene que vamos a continuar por la historia, cubones. Y nada, daros nuestras primeras impresiones y demás. Pues quedaos con nosotros, porque vais a ver, pues, todo lo que aprendemos, lo que hay que hacer, los mejores tips y consejos, hasta el primer boss. ¿Ixer? Por fin te encuentro, Dragnar. ¿Dragnar? Llevo casi dos décadas buscándote. Sé que estás dentro de ese cuerpo humano. ¡Muéstrate! Usurpador. Eras mi hijo. Nacido de mis propias alas. Sabía que no había terminado contigo del todo. Ahora muere. De una vez por todas. Estupido. Por favor. Arriba. Nacido de losordable. Un plazo Gaming. Arriba. Un plazo. Un plazo. Arriba. Llevo. Arriba. Obérico. Chacó. Senado que tenemos. ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde estoy? Y eso es todo, jugones. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya molado esta idea-concepto de Adore en español, pues ya sabéis toda la historia y además con el tutorial traducido, pues ya sois libres de reventarlo desde el principio, cargaros ese boss, que es lo que vamos a estar haciendo la semana que viene, así que recuerda pasarte y suscribirte. Adore está ya muy cerca de salir para Xbox, Playstation y Switch, así que si lo estás viendo tanto ahora como más adelante, espero que lo disfrutes, nos sigas en el canal para más contenido de Adore y recuerda también seguirnos en Twitter, en TikTok y en Twitch para mantenerte actualizado, para que sepas todo lo que debes de saber de Adore y ahora mismo lo estamos justo streameando estas semanas, así que pásate por Twitch, Planeta Jugones y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo de stream. ¡Speedy out!